¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor Coronel, ¡qué felicidad! ¡Qué emoción! Porque se llegó, se llegó el día, vamos a celebrar, bendito Dios. ¿Qué tal le parece, señor Coronel? Bueno, muy bien, este es el tiempo de reflexión, ha llegado la Semana Mayor, la Semana Santa, que tiene como objetivo que las personas puedan tener un recogimiento espiritual y la oportunidad de compartir también con sus familias y, por supuesto, de pasear y de viajar. Es una semana muy especial. Uy, señor Coronel, súper, súper especial, porque estoy invitando a todos y cada uno de ustedes para que se regocijen, estén en familia y todos juntos hablemos a Papá Dios para que nos acompañe siempre. Señor Coronel, ¿recomendaciones o algo? Aquí vemos que tenemos una palma. ¿Qué recomendación nos puede dar, señor Coronel? Sí, hay varias recomendaciones que dar. Lo primero es que para el Domingo de Ramos, que es muy tradicional, lo importante es que no se use la palma de cera. Se ha recomendado que se usen plántulas o plantas recién nacidas para después de la actividad del domingo poder ser sembradas y generar vida. Asimismo, cuando vaya a viajar, deje muy bien asegurada su casa, recomendada con sus familiares, para que ellos puedan ayudarle a verificar y que no vayamos a tener ningún inconveniente. También es importante tener cuidado en la revisión técnico-mecánica de sus vehículos cuando van a viajar. No se debe viajar con tragos, no se debe conducir ebrio, nada de esas cosas que están orientadas a violar las normas de tránsito, sino por el contrario. Cada vez que usted maneja, tiene un control responsable de una máquina. Y también, tenga cuidado en las aglomeraciones, si va a ir a las procesiones, o si usted es de otro culto y va a otro tipo de actividades religiosas, hidrátese bien, coma bien, duerma bien y descanse. No es conveniente ir a grandes aglomeraciones sin ni siquiera una botella de agua para tomarse. Oiga, ni que supiera. Le presento a mi amigo, señor coronel. Hola, señor coronel. Precisamente de eso íbamos a hablar. ¿Cómo le parece que yo soy el ángel de la guarda? Yo me monto en los vehículos y hay gente que corre tanto que se lo olvida y me dejan. Y por eso es que les pasa lo que les pasa. No me dejen, yo soy el ángel de la guarda. ¿Cómo hacen para no dejarme? Por favor, anden despacio, para que yo siempre ande con ustedes y los proteja. Eso, señor. Eso le quería decir, señor coronel. Señor coronel, muchas gracias. Usted es muy amable. ¿Y usted también va a rezar esta semana o no? Claro que vamos a rezar esta semana. Recomendaciones finales, como lo dice nuestro ángel de la guarda. Tenga cuidado en la conducción. En esta semana mayor, habitualmente se incrementan los accidentes de tránsito en las carreteras del país. Nosotros lo que tenemos que hacer es prevenir, revisar nuestros vehículos. Como ya lo dije anteriormente, no conduzca en estado de embriaguez o bajo el estado de sustancias psicoactivas. Recuerde que cuando usted conduce, lleva la vida de su familia al volante. Y por favor, disfruten esta semana mayor con responsabilidad y sobre todo con regocijo. Porque siempre es bueno darle espacio a la espiritualidad y a la fe. Muchas gracias. Y que pasen una semana con nuestro señor Jesucristo. Amén.